Hoy quiero hablar acerca de las cinco veces que me robaron en Colombia. El segundo, casi ganador, fue cuando se metieron a la casa por la noche. Déjame decir primero que todo que los robos pasan en cualquier ciudad grande. Ni tiene que ser tan grande, pero esto no se refleja en Colombia. Yo vivo en Colombia, tengo mis hijos en Colombia. Invitaría a mis papás a Colombia. Entonces no se refleja de un peligro extra. No tiene nada que ver con el país de Colombia. Sin embargo, aquí he estado y estas son las cinco veces que me han robado. Mi segundo robo favorito en Colombia fue cuando tomaron mi leche. Esta vez yo no los vi, yo estaba viviendo en un barrio que se llama Marruecos, que es en el sureste de Bogotá, si no me equivoco. Y pasó durante la noche y entraron a nuestra casa, mientras dormíamos. Entonces yo no sé quiénes fueron, cuántos fueron. Bueno, quizás sí. Te voy a contar lo que encontré en la mañana. Cuando nos despertamos en la mañana y dormimos en el segundo piso, bajamos la escalera y de repente vemos que hay cosas que no estaban anoche. Cosas fuera de su lugar. Y esto es lo que observamos. No estaba mi mochila. Alguien había robado mi mochila. Pero estaban las pertenencias colocadas en la mesa. Estos son los ladrones más amables que he enfrentado. O que no he enfrentado. No estaba la mochila, pero las cosas que había en la mochila habían dejado en la mesa. No estaba mi cámara. Una cámara digital. Pero estaba la memoria colocada en la mesa. Como que tenían morales estos ladrones. Vamos a quitarle la mochila, pero dejamos sus cosas. Vamos a quitarle la cámara, pero dejamos sus recuerdos. Y como si eso no fuera suficiente. Habían dos vasos en la mesa con lo que quedaba de leche abajo en cada uno. Estos hueones entraron por la noche. Robaron nuestras cosas. Dejamos las pertenencias de valor emocional. Y se sentaron a tomar leche. No sé. Nunca voy a poder superar ese sentimiento. Estaban bien relajados para sentarse a tomar leche mientras dormimos. Como si fuera Papá Noel. Y uno de sus duendes. Se dice así. Elves. Ya. Eso fue mi segundo favorito. Solo por la leche. ¿Cómo van a tomar mi leche? Qué falta de respeto. No, pero fueron los ladrones más amables jamás. No. 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 No.